Vamos a cepillarte. ...en un doble social general. Así es como deben estar los legisladores. Entonces, ¿qué es lo que más recomienda México? Que haya un mayor número de gente conectándose a Internet. Sí, como decíamos, que no se coge el papelito, pero eso es otra materia. Eso es el código penal y son las instituciones que resguardan la justicia. Entonces, para allá... Espérate, yo sé que este no te gusta porque está más duro, pero... ...y eso es lo que tienen que mejorar. Espérate. ...que así sea y que más allá de las otras, una u otra, cualquiera que sea, la decisión que se tome sea lo que más le conviene. Este, 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 ¿te gusta más? ...en un mayor acceso al servicio, un mejor servicio y una mayor facilidad, como dices, y una mayor facilidad en cuanto a nuestros asuntos personales, nuestros datos personales, nuestra información, y también una mayor facilidad en el que se está evitando, o en la medida de lo posible, que se cometa mis delitos a través de la Internet. Oscar, me lo agradezco mucho. Oscar, muchas gracias, señores, por presentarnos para aquí, y seguimos en contacto. Hasta luego, Juan, el de la Cauta, un rey de, hasta luego, el libro de Internet. Para por falla técnico, tema polémico este, en este momento, en el Senado está hablando el senador Emilio Gamboa, está ahí también, en esta acción, el Secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Luis Esparza, en un instante vamos a ir para allá, y tendremos también a la senadora Dolores Pabierna, en la línea telefónica, para hablar del asunto, que vaya, que cierta pasión es ordenada. Sí, impresionante, la verdad, mucha gente en Twitter ya nos está comentando al respecto, muchos enojados porque creo que es el favor de la censura en Internet y que no va por ahí el tema. Pero bueno, estamos atentos a sus comentarios, y creo que al final es una discusión importantísima, porque, pues sí, nos toca, estamos como en tres, dos caminos, en decir, bueno, queremos la libertad, pero también cómo protegemos o cómo se garantizan otra cantidad de cosas importantísimas, como lo que dice antes, por ejemplo, que tendrían que garantizarse a través de cierto control, a las maldades, o si de acuerdo, el no control es lo que necesitamos para estar bien. Es un tema muy complicado. Gracias. 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 Gracias.